Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Y el padre de Taehyun partió de este mundo el día del cumpleaños de la Idol El 9 de marzo E-Daily reportó que el padre de Taehyun partió de este mundo Debido a un paro cardíaco repentino Una fuente de SM Entertainment confirmó el informe y dijo Taehyun está organizando su funeral con su familia El funeral se llevará a cabo en silencio dentro de la familia La agencia también emitió un comunicado oficial Hola, este es SM Entertainment El padre de Taehyun lamentablemente partió el 9 de marzo ¿Puede él descansar en paz? Por favor envíenle a Taehyun cálidas palabras de consuelo Le informamos que se pospondrá el lanzamiento del nuevo sencillo Happy de Taehyun Y su video musical programado para hoy Les pedimos a los fanáticos que estaban esperando el nuevo lanzamiento que lo comprendan Y luego les proporcionaremos un anuncio sobre los planes para el lanzamiento de la canción Y el luchador de la UFC Jung Chan Sung expresa su enfado Tras la violencia de Bryan Ortega hacia J Park Actualizado el 9 de marzo hora coreana En la tarde del 9 de marzo una fuente de la agencia de J Park compartió El artista como lo declaró a través de su cuenta de redes sociales No desea demandar a Bryan Ortega por separado Además del caso que ya se informó a la policía en la escena Por lo tanto no tomaremos medidas legales separadas Varias horas después del ataque de Bryan Ortega J Park tuvo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Twitter Y respondió una pregunta sobre si iba a demandar al luchador La respuesta decía Va, no demandaré a esta gente que tiene menos que yo El 8 de marzo hora local el periodista de ESPN Ariel Holiwani Reveló que el luchador de la UFC Bryan Ortega Abofeteó a J Park en la UFC Que tuvo lugar el 7 de marzo Esto en el T-Mobile Arena en Las Vegas en Estados Unidos El artista musical coreano J Park Quien hizo de traductor para Chan Sung Jung Durante su reciente aparición en este programa Fue bofeteado por Bryan Ortega Durante el evento de esta noche Me encanta Park La pelea sobrevino y entonces se separaron Ortega discrepó con la traducción en este programa Bar me dijo que Ortega fue hacia él Mientras Korean Zombie fue al baño Y le preguntó si era J Park Park dijo que sí Y según Park Ortega lo abofeteó con la palma de la mano abierta El mes pasado en la MMA J Park hizo de intérprete de Jung Chan Sung También conocido como Korean Zombie Diciendo entonces dijo no importa Max Holloway Alex Walanowski O Bryan Ortega Pero Ortega ya lo esquivó una vez Así que no necesita pelear contra un luchador Que ya lo está esquivando Después del programa Bryan Ortega divirtió a J Park En un comentario de Instagram Diciendo Que lo abofetearía si lo viera El 9 de marzo Después de la UFC 248 Una fuente de J Park Y la agencia de Jung Chan Sung Dijo Es cierto que Ortega buscó una pelea Pero la seguridad rápidamente alejó a Ortega Y la situación terminó Muchas personas están preocupadas Pero J Park no resultó herido Y actualmente no hay problemas de salud El mismo día Jung Chan Sung Tomó su Instagram Para expresar su enojo en la situación Anoche te sentaste a 10 metros de mí Y J Park Durante dos horas nada ocurrió Así que pensé que todo estaba bien Pero atacaste a J Park Mientras fui al baño J Park no es un luchador profesional Sino un músico Abofeteaste a un civil Que simplemente ayuda con la traducción Incluso peor Estabas ahí sentado esperando Hasta que me ausenté Para atacar a J Park No fue una lucha Como tendrían dos hombres de verdad Lo que has hecho Es lo mismo que un adulto Pegándole a un niño Deberías haberme atacado a mí Entonces no me hubiera enfadado Eres un cobarde Por abofetear a un músico No un luchador Si tú hubieras planeado esto Para luchar conmigo Y para usar mi nombre Porque la gente ya no se acuerda de ti Entonces te felicito Ha funcionado Pelearé contigo Y te eliminaré Y tu rostro estará cubierto de sangre Ahora tu rostro sigue en mi mente Y acabaré contigo en el cuadrilátero Espero que no vuelvas a escapar de mí de nuevo Jung Chan Sung Es el primer atleta en firmar Con la AOMG El sello de Hip Hop Fundado por Jay Park Y Mapo de Soul 7 de BTS Logra mantenerse en el top 3 En su segunda semana de Billboard 200 Mapo de Soul 7 de BTS Se mantiene en el top 3 de Billboard 200 En su segunda semana en la lista El álbum que fue publicado el 21 de febrero Hizo su debut la semana pasada En lo alto de la lista Billboard 200 clasifica Los álbumes más populares En los Estados Unidos Se ha anunciado que Mapo de Soul 7 Ocupa el número 3 en Billboard 200 De la semana que termina el 14 de marzo Con el equivalente a 84 mil unidades del álbum Las listas de Billboard se actualizan En su sitio web el 10 de marzo Felicidades a BTS Y B de BTS confirmado para Sweet Night Para la banda sonora de IT1 Class Se confirma que B cantará en la banda sonora de IT1 Class Anteriormente el día 6 de marzo Se había revelado que B estaba en discusiones Para cantar un tema Para la banda sonora del drama de JTBC El 9 de marzo la compañía de producción De la banda sonora de IT1 Class Bledding declaró La host de IT1 Class parte 12 Sweet Night En la que participó B de BTS Se lanzará a través de sitios de música online El 13 de marzo a las 6pm hora coreana Producida por el propio B Sweet Night Es una canción indie pop Con ambiente acústico La participación de B en la banda sonora Se dio gracias a su amistad Con Parcio Jun El actor principal de IT1 Class Y Jung So Mi Revela sus pensamientos Sobre las citas públicas La cantante Jung So Mi Expresó su asombro y envidia Por los idols que están saliendo públicamente Ella apareció como presentadora En el episodio del 9 de marzo De You Have Lost If You're Yellows De NBC El programa presenta parejas famosas Que han admitido que están saliendo Mientras observan al ex miembro de Rainbow Jisoo Y su novio Lidon G Ella reveló sus pensamientos Sobre este controvertido asunto Diciendo Hay muchos muros Por los cuales tienes que escalar Para tener una relación pública Creo que mis personas mayores Que han revelado su relación en público Es realmente algo Ella continuó diciendo Que está avergonzada Por solo unir los brazos Pero también quiere aprender de esto Y tener una cita en el futuro también Y la gira mundial de BTS Programada para Estados Unidos Canadá, Japón y Europa Con esperados 40 mil a 50 mil por concierto Debido a que el coronavirus Ha comenzado a extenderse en el mundo Se ha convertido en una preocupación Beat Hit dijo No tenemos nada que decir por ahora Y la presentación de On The Tonight Show Con Jimmy Fallon Cuenta con 20 millones de visitas La presentación de Black Swan En The Late Late Show With James Corden Cuenta con 42 millones de visitas El episodio de BTS En Carport Karaoke Cuenta con 22 millones de visitas Y K-Med informa que Estados Unidos Está enamorado de la canción En solitario de Jungkook My Time BTS está batiendo récords increíbles Como grupo Paralelamente a esto Los logros de JK con My Time Como solista son impresionantes Algo que se esperaba del Magne Y esa es la difícil historia de Suga Antes de alcanzar el éxito Min Jong-in nació el 9 de marzo de 1993 En la provincia de Daegu, Corea del Sur Por ello pertenece a los idols Cuyo signo zodiacal es Pisces Mientras que el zodiaco chino Pertenece al año del gallo Suga es un rapero, compositor, productor Y bailarín y modelo Que ha ganado popularidad en todo el mundo Gracias a su talento Pero su vida no siempre fue así Creció en una familia junto a sus padres Y su único hermano El cual es mayor que Jong-i Viviendo por muchos años En su ciudad natal, Daegu Debido a problemas económicos Que enfrentaba a su familia Se vio en la necesidad de empezar a trabajar Mientras aún estudiaba En Abbey Young High School El grupo Epic High fue una pieza clave En el desarrollo de Suga como artista Ya que tras escuchar uno de sus temas Se dio cuenta que la música Era lo que quería hacer Por el resto de su vida Fue entonces que comenzó a desempeñarse Como un artista underground Llamándose a sí mismo Agus D Que formaba parte del grupo llamado D-Town Eso fue posible ya que desde los 13 años Comenzó a aprender Acerca del uso de la interfaz Para producir tracks musicales Mostrando el compromiso que sentía Con su pasión por la música Su desarrollo musical fue complicado Ya que aunque tenía el potencial Y toda la intención de ser exitoso Su familia no apoyaba su sueño De convertirse en músico Trató de ignorar los malos comentarios Que buscaban desmotivarlo A pesar de ello Él vendía sus letras Y producía música para el grupo De manera que obtuviera recursos Para ayudar un poco A la situación que enfrentaba su familia En repetidas ocasiones Trataron de desanimarlo Pero él optó por utilizar Toda esa negatividad Como motivación para su trabajo Durante el 2010 Suga realizó una audición Para Beat Hit Con intenciones de convertirse En una estrella Y aprender más Sobre la industria musical Inicialmente Él aspiraba a convertirse En un compositor Dentro de la empresa Jungie fue seleccionado Enseguida Por lo que pudo ingresar A la empresa Como aprendiz de productor Después de pasar la audición Suga solo pudo decirle A su hermano Quien era la única persona Que prestaba atención A su sueño Conforme su aprendizaje avanzaba Suga fue seleccionado Para formar parte Del grupo de Beat Hit Y estaba preparado Para debutar Por lo que debió mudarse A dormitorios Junto con el resto De los chicos de BTS Con quienes debutaron En 2013 Suga trabajó En la composición De canciones Para el grupo Desde su primer álbum Demostrando su experiencia Y preparación Que tenía Desde el inicio A partir de ese momento Continúa involucrándose Cada vez más En la creación De melodías Para el grupo Conforme Suga Seguía aportando Su creatividad A las canciones de BTS El éxito crecía Y el reconocimiento Para sus habilidades También Esto le dio la posibilidad De que en 2016 Suga debutara Con un proyecto En solitario Lanzando El mixtape De Agus D En el álbum Wings de BTS También se incluyeron Solos Por lo que esta faceta Individual del idol Fue mostrada Al público Nuevamente Mientras Suga Continuaba trabajando Tuvo la oportunidad De reunirse Con grandes artistas Una de estas colaboraciones Fue la que hizo Con Suran Para la canción Wine Esta canción Lo haría creador De su primer premio Fuera de BTS Suga es la prueba De los resultados Que ofrece el compromiso Y la constancia El mismo ha dicho Que se considera El tipo de persona Que se esfuerza Por demostrar En lo que es bueno Por ello se percibe Como ambicioso En su trabajo Debido a las experiencias Difíciles que Suga Ha tenido que sobrepasar Sus letras tocan Temas difíciles Pero al mismo tiempo Logra dar consuelo Y fortalecer a otros Y nunca atraparás El deslizamiento de Jin El mundialmente guapo De BTS Para Jin de BTS Todo el mundo es hermoso Y esto no es un apodo Es un estilo de vida Como dicen los army Nunca verás a Jin Resbalando Desde sus imágenes Hasta sus habilidades Todo lo que hace Jin Está en su punto En todo momento Cuando Jungkook Intentó bloquear La cara de Jin La belleza de Jin Todavía apareció en la foto Los fondos borrosos Tampoco pueden impedir Sus imágenes Cuando Ashton Kutcher Retiró la cortina El modelo de Jin Estaba en servicio Segundos antes De que lo llevaran Como un saco de papas En medio de ser maltratado Jin se cubrió el rostro Con una foto de su rostro Lo había tomado En el fotomatón De James Corden Mientras esperaba ser capturado No olvidaremos Cada vez que Jin Cambia su expresión Tan pronto Como se da cuenta De que estaba frente A la cámara En los premios Incluso el viento No puede soplar su belleza La incapacidad de Jin Para deslizarse Incluso se aplica Al deslizamiento real Cuando tropezó Jugó diciendo Que acababa de hacer Un movimiento de b-boying Tampoco existe un error Para Jin en el escenario Cualquiera que escuche On por primera vez No se dará cuenta De estas letras mezcladas Con este error Sin errores Jin demuestra Por enísima vez Que BTS No se sincroniza D-Dang Como lo hace Nadie lo sabe Pero esperemos Que algún día Se revelen sus secretos Y el precio De reventa Del zapato De edición Limitada De G-Dragon Cuesta Más que un auto Nuevo Las zapatillas De edición Limitada De G-Dragon Aparecen recientemente En una tienda De reventa De zapatillas Llamada XX Blue Y el precio Dolorosamente alto Atrae la atención Abrumadora en línea Paranois De pisminuzón Bajo la fuerza Aérea One Ahora se revende Por 25 millones De wons Que son 21 mil dólares En el sitio De reventa Es la versión Con el logotipo Amarillo de Nike Y es una versión De edición Limitada Que solo se entrega A amigos cercanos De G-Dragon Los zapatos De edición Limitada De G-Dragon Se lanzaron En noviembre Pasado Y se vendieron Originalmente A un precio De 219 mil Wons 180 dólares Pero las zapatillas Ganaron tanto amor Que los fanáticos Multiplicaron el precio Hasta 15 veces Vendiéndose por 2 a 5 millones De wons De 1700 A 4200 dólares Y la última versión Firmada Incluso se vendió En 13 millones De wons 11 mil dólares Y ahora ese precio Es de 25 mil wons 21 mil dólares Lo que demuestra La influencia De G-Dragon En la tendencia De la moda Es real Literalmente Puedes comprar Un auto nuevo Con esa cantidad De dinero Siendo casi Medio millón De pesos Y este fan Se transformó En Mina de Twice Con solo maquillaje Una fan japonesa De Twice Se transformó Recientemente En Mina Con el uso De sus increíbles Habilidades de maquillaje El 4 de marzo El canal de YouTube Like a Miracle Publicó un tutorial De maquillaje Para el beneficio De aquellos que quieren Tratar de parecerse A Mina Por un día Comenzando con una cara Desnuda Reveló el proceso De la transformación De Mina Con el uso De proyectos De maquillaje Seleccionados Ella usa una base De maquillaje Más clara Para que coincida Con la text clara De Mina Cuidadosamente Pasó el tiempo Para agregar Muchos detalles Magníficos A su mirada Brillante El resultado final Fue impactante Pudo capturar Las formas Y detalles De los rasgos Faciales de Mina E incluso Su peinado Era inquietantemente Similar Para el observador Casual Ella realmente Podía pasar por Mina Si quieres ver Cómo logró el loop Ve su video completo En su canal de YouTube Si no se me olvida Lo pondré En la descripción ¿Y Jimin Tiene un nuevo tatuaje? Me estuvieron mandando Un mensaje De que Jimin Tiene la muñeca El número 13 Como nuevo tatuaje ¿Tú qué opinas Sobre esto? Por cierto Recuerda suscribirte Al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las cuatro versiones Del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Bueno eso fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!